Están escuchando docente, maestro y profesor a través de radiogeneral.com Hola, ¿cómo están, estimados docentes? Bienvenidos. ¿Qué tal la semana? Hoy vamos a discutir otro maravilloso tema pedagógico y didáctico, esta vez vamos a hablar de tecnología educativa. ¿Por qué nos vamos a ocupar de este tema? Y bueno, no es solo porque está de moda, sino porque ahora las administraciones gubernamentales nos están orientando a trabajar mucho con tecnología y vamos a dar un repaso de qué son las TIC y para qué sirven. Bienvenidos. En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en diversas actividades. Las TIC forman ya parte de la mayoría de sectores, educación, robótica, la administración pública, empleos, empresas, salud, el sistema bancario, etc. También han surgido centros de formación especializados, muchos cursos por todos lados, maestrías, todo orientado hace que nosotros obtengamos los conocimientos necesarios para desarrollarnos en ese ámbito. Pero hablemos claramente, ¿para qué sirve esto? Bueno, el fácil acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida. La inmaterialidad de las TIC. La digitalización nos permite disponer de información inmaterial para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. Las famosas conferencias o cursos que nos da un profesional que está del otro lado del mundo y nos lo da nosotros que estamos sentaditos en nuestro lugar de trabajo y aprendemos todo lo que esta persona sabe sin que se mueva de su lugar. La interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación bidireccional entre personas o grupos sin importar dónde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correos electrónicos, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blogs, wikis, whatsapp, todo tipo de dispositivos que tengamos a la mano. También la automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas. Con la automatización de tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizan automáticamente las computadoras con total seguridad y efectividad. Existen cursos TIC desde profesores a público en general hasta programas especializados, una maestría totalmente en línea, por ejemplo. Y la evaluación y el dictado de clases totalmente automático. Existen diversos tipos de TIC. Podemos hacer una clasificación de las tecnologías de la información y la comunicación en redes terminales y los servicios que ofrecen. Por ejemplo, las redes. Sería la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las redes que tenemos dentro del hogar, todas las computadoras conectadas a una sola. También tenemos las terminales. Estas existen varios tipos de terminales que forman parte de las TIC. Por ejemplo, la computadora, el navegador de Internet, los sistemas operativos para las computadoras, los teléfonos celulares, las televisiones que también ya se pueden conectar a Internet, los reproductores portátiles de audio y video y, por supuesto, las consolas de juego que han sido pioneras en esto. Los servicios en las TIC. Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, audio, música, televisión, cine, comercio electrónico, la administración electrónica, gobierno electrónico, sanidad, educación, videojuegos, servicios móviles, redes sociales. En los últimos años han aparecido muchos servicios que incluyen grandes comunidades, los blogs o comunidades virtuales auspiciadas bajo foros, escuelas de negocios que se especializan en impartir ciertos tipos de información para grupos de personas que se encuentran lejos de los lugares donde están los centros donde se imparten. Usted puede estudiar sin problema una maestría en Canadá, un doctorado en Australia, una licenciatura desde Hungría y sin moverse de su casa. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que las TIC ofrecen la posibilidad de tener una educación presencial o una educación en línea sin que una invalide la otra. Y es que las TIC están tomando cada vez más campos en nuestras vidas. La educación no está al margen de esos cambios. Usted puede pagar su factura telefónica desde su casa utilizando un código que se le da a través de la computadora. También desde ahí puede pagar todos los servicios de la casa. Puede pagar su servicio de cable. Puede decidir qué película ve y qué no ve. Y por supuesto, la educación se está poniendo en ese sentido también al alcance de todos. Estos cambios ya se pueden observar en muchos países porque el número de estudiantes que realizan cursos a distancia es cada vez mayor y cada vez menor los presenciales. La gente ya toma como opción el hecho de que hayan cursos virtuales. Ahora, contáctanos al mail docente arroba radiogeneral punto com. La opción del curso virtual tiene que ver con la persona que lo toma porque requiere muchísima disciplina del que va a estudiar. Recordemos pues que no es un aula normal. No vamos a llegar a cierta hora y no vamos a ir a cierta hora, sino que es bajo la responsabilidad del estudiante las horas que le dedica. Y aquí mucho docente dice va a haber deserción. Hay un detalle, estimados colegas, olvidamos la esencia primaria del aprendizaje. Aprendo todo aquello que me importa, todo aquello que me es interesante y útil. De manera que si una persona se escribe en un curso a distancia, un curso virtual, esta persona tiene interés. Entonces, ¿quién le va a decir es hora de ir a revisar la lección y mandar la evaluación? Se lo va a decir el mismo porque tiene interés en aprender. Cosa que a veces no ocurre cuando es presencial porque hay otros factores involucrados. Entonces, no tenemos que descartar el hecho de que la educación virtual está ahora ofreciendo grandes posibilidades. ¿Cuáles son esas grandes ventajas de la educación en línea? Bueno, precisamente lo que decíamos hace un rato, la desterritorialización se rompe con la frontera. Se puede acceder a un curso desde cualquier parte del mundo y usted va a evaluarse igual que todos y a ganarlo o dejarlo como que se estuviese en frente de su profesor. Otra de las ventajas de la educación en línea es la reducción de gastos, debido a que los alumnos y profesores no se tienen que desplazar de sus casas y el material es digitalizado. No existen horarios fijos, lo que permite que los usuarios organicen su tiempo. De esta manera, la compaginación de tareas, la educación con el trabajo y las actividades de ocio son más fáciles de conseguir. Es decir, la formación continua ya no es excusa el hecho de trasladarme o que es muy caro, sino que puedo hacerlo desde mi casa o en los horarios libres en su trabajo. Hay mayor acceso a la información de manera gratuita, no tengo que estarla imprimiendo, no tengo que comprar un libro porque todo es en línea. Hay mayor comunicación con los alumnos y profesores. Esa vergüenza que tenemos a veces de preguntar en grupos numerosos no la tenemos cuando estudiamos en línea. De manera que la alfabetización en las TIC, a medida que se van implementando en las escuelas, en los centros tercerizados de educación, en las mismas universidades, muchas universidades todavía le tienen sus respetos y su no me animo a probarlo del todo, no se animan a meterse al mundo virtual porque desconocen las ventajas que esto ofrece. Recordemos que si esto ya está en la vida diaria de nosotros, si la mayoría no suelta un teléfono porque se está comunicando con su pariente que está a kilómetros de distancia o está hablando con alguien que está del otro lado del océano, en cuestión de minutos nos ponemos de acuerdo para ciertas cosas, estamos así de llenos de tecnología, bueno, aprovechemos y vamos a reducir esa brecha digital tratando de que la educación sea una de las banderas que lleve todo este movimiento porque poco a poco quien no tenga acceso a internet en casa, lo tiene en las escuelas, lo tiene en el centro de estudios, lo tiene en una biblioteca, lo tiene en un parque, es decir, no hay excusas para continuar educándose y formándose. Todas las características que estamos hablando no son más que una forma de motivarnos, estimados compañeros, a que incluyamos las tecnologías de la información y la comunicación a nuestras vidas, a nuestro trabajo porque nosotros somos y debemos ser vanguardistas en esto, no permitamos pues que sean los estudiantes los que nos digan cómo vamos a hacer las cosas en este ámbito porque ellos nos han ganado por mucho, porque ellos tienen curiosidad e interés y nosotros no. Demostremos pues que los docentes estamos listos para aprender y para innovarnos, nos vamos a encontrar la próxima semana con otro tema interesante de educación, esta vez hablamos de las TIC, vamos a pensar que otros temas podemos discutir o por qué no nos ayudan y nos escriben a nuestro correo que ya lo escucharon en el programa o también nos visitan en nuestro blog y en nuestra página de Facebook Soy Docente Maestro Profesor. Les saludo Alba Jiménez, que estén muy bien.